Hey que tal Masters Padawans, Sergio Mix otra vez como fanático de Star Wars y hoy estoy con el Millennium Falcon, la emblemática nave del universo de Star Wars pues más que una nave emblemática es un personaje más de la saga y hoy tenemos la versión de The Force Awakens que lanzara Hasbro y Nerf para ese entonces y pues vamos a hacerle la transformación, vamos a hacerle el weathering o el personalizado el Millennium Falcon lo vimos por primera vez en A New Hope Episodio 4 de Star Wars y automáticamente quedamos enganchados con este personaje o esta nave emblemática cuando la compramos así lucía cuando venía en su empaque como era la versión de Hasbro y Nerf para The Force Awakens entonces venía con las figuras de acción de Chewbacca y Finn y lo primero de notarse pues la antena cuadrada traía muy buenos detalles pero creo que le faltaba pintura muy pálida para mi gusto con efectos de sonidos electrónicos, genial esa parte pero no traía luces, tampoco tren de aterrizaje cosa pues que nos hizo hacerle el efecto de desgaste, el weathering y personalizado lo primero que hicimos fue cambiarle la antena, para esto nos fuimos a la impresión 3D con nuestro amigo Manuel de Services and 3D Prints adquirimos el disco de la antena y por supuesto el tren de aterrizaje para adaptárselo a la versión de Hasbro y Nerf de The Force Awakens pues le hicimos el repintado, el weathering para que luciera lo más parecido a lo que vemos en la película por supuesto el weathering a la nave completa para darle más profundidad a los detalles los tubos y el cableado simulado en los detalles en el fuselaje los retocamos con lápiz sharpies de color plateado, negro y el escape del post quemador pues lo retocamos con pintura negra acrílica metálica luego vamos a la parte electrónica cosa que requerimos a través de los amigos de Services and 3D Prints se le colocaron leds frontales, luces leds para el tren de aterrizaje y por supuesto para el post quemador todo esto con un cableado bien organizado y logística con un sistema de recarga y batería de litio para pues no usar baterías reemplazables incluso al sistema de carga y baterías le encontramos un lugar dentro del mismo Millennium Falcon sumado a todo esto también tenemos luces leds dentro de la cabina principal y por supuesto en el resto de los interiores del Millennium Falcon hicimos un par de fotos de prueba y nos quedó ahora el sistema electrónico totalmente adaptado está integrado completamente en la nueva pieza de colección el Millennium Falcon ahora tenemos una pieza de colección mejorada delornio del ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!